Ahora con la quincena Merqueo, aprovecha hasta 40% de descuento en referencias seleccionadas. Merqueo, el supermercado que te ahorra tiempo y dinero. En Santa Elena, comerciantes y fincas y yeteras están felices con la cantidad de visitantes que han llegado y llegarán a la Feria de las Flores. Una de las novedades es que los comerciantes se comprometieron a utilizar envases biodegradables y reducir la contaminación con vasos plásticos y de icopor. David Trujillo, ¿cómo avanza la iniciativa? ¿Qué impacto esperan tener durante la Feria? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ignacio. Esta es una alianza entre la red de turismo y varios comerciantes de Santa Elena para reducir el consumo de plástico en el corregimiento. Estiman que se dejen de consumir dos toneladas de este material en la Feria de Flores. Que en Santa Elena ahora se sirva el tinto y la cerveza en vasos de cartón se ha convertido en un atractivo más para los turistas. Este fin de semana tuvimos unos holandeses y les gustaba mucho esa iniciativa porque ellos son un país que realmente aman el medio ambiente. Aunque la medida no es obligatoria, cada vez son más los que la apoyan. Y se vienen sumando también las fincas y yeteras, los restaurantes, las tiendas, en fin, todos los comerciantes de Santa Elena. Mientras un vaso de plástico o icopor tarda hasta 150 años en descomponerse, uno de estos vasos se degrada en menos de un año. Aunque en Santa Elena todo parece alegría, algunos habitantes manifestarán mañana su preocupación por la iglesia y las viviendas que permanecen evacuadas. Habitantes lamentan el abandono en que está el templo. Primero la iglesia, que la fiesta y las flores, hay que bregar a ver qué se hace. Por eso, mañana varios habitantes se reunirán para lo que llaman las exequias de la Capilla Santa Elena. Estamos convocando a invitarlos a una manifestación, pero es más bien simbólica. Desde marzo de 2018, la iglesia y varias viviendas aledañas están evacuadas y su futuro es incierto. Queremos manifestar simbólicamente, pacíficamente, para que nos vean, que no nos dejen en el olvido. Esta manifestación se realizará mañana a las 5 de la tarde frente a la Capilla Santa Elena. Según los organizadores, esta manifestación no busca obstaculizar ninguno de los eventos organizados para la Feria de las Flores. Festividad a la que han llegado cerca de 20.000 personas y estiman que lleguen unas 35.000 en los días que quedan. Con la cámara de Diego Botero, informó David Trujillo. Para Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Gracias David por su cubrimiento.